Dentro de cuatro meses podría estar lista las oficinas de la Administración Portuaria Integral del municipio de Cozumel, dentro de la Marina Fonatur, para que también los usuarios abandonen la caleta, informó el director de Apincos, Carlos Manuel Ángulo López. Te puedo comentar, Ponciano, que hasta el momento el director general de Fonatur ha tenido la apertura más sincera que hemos visto. Él nos propuso que le metamos con todo para ver si podemos tener fecha próxima. Yo calculo en tres o cuatro meses. Yo creo que sí, independientemente de que lleguemos a un posible acuerdo entre Fonatur, usuarios de la Marina de la Caleta y Apincos, pues podríamos pasarnos lo más pronto posible. Explicó que unos días más estarán viajando a la Ciudad de México para presentar ante las autoridades de Fonatur el anteproyecto de lo que serían las oficinas administrativas que se requiere en Cozumel. Sí, nosotros tenemos un viaje a la Ciudad de México la próxima semana para reunirnos precisamente con el director general de Fonatur para presentarles el proyecto de las oficinas administrativas de aquí de la isla de la PIM y mostrarles cuáles son las necesidades principales para que se den las condiciones y los usuarios de la Marina de la Caleta puedan pasarse a la Marina Cozumel. Angulo López dijo que existe total apertura por parte del director nacional de Fonatur para seguir con el proyecto de la Marina, por lo que sería a mediados de este año cuando esté funcionando al 100%. El director general de Fonatur dio instrucciones a la gente con la que él vino, con su grupo de trabajo y les dijo señores lo más pronto posible vean detalles y vamos a meterle lo más pronto posible. Por supuesto que sí, incluso estaba nuestro señor gobernador con nosotros, el presidente municipal Aurelio Joaquín y pues hubo acuerdo entre todos nosotros. Sí, como está el proyecto ejecutivo, toda la infraestructura que necesitamos dentro de la Marina para poder pasarnos y poder tener los servicios principales. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.